... Bueno, esto tiene que comenzarlo Emilio, porque es viernes 13 y no hay nadie que sepa... Bueno, yo no soy así un especialista en numerología, pero los números tienen un... Mira, en el universo todo es número. Quiero el mío, quiero el mío, yo quiero mi número. Tu número, bueno, no lo sé, tienes que hacer lo que se llama la... es el día, el mes y el año, pero las dos últimas cifras del año nada más. Entonces, ahí te dice, te da unos números y esos números pues tienen un significado. Ok, pero eso para después viene del 13. El número 13, yo no lo veo nada mal, porque si tú sumas el 3 y el 1 es 4. El 4 es un rectángulo. El rectángulo está indicando armonía, porque es una cosa... está bien, el número 4 es un buen número, ¿no? Date cuenta de que un edificio o cualquier cosa, una silla, todo tiene un número 4, porque tiene que tener cuatro patas. Hombre, hay mesas de tres, pero ¡eh! Bailan un poco. O sea, que es relativo y es bueno. Es bueno, sí, yo no sé. Esto viene de Jesucristo también, o sea, ya mucho más moderno en la mitología. Jesucristo, pues claro que era él y 12, 12 discípulos, no, apóstoles. Entonces, pues claro, la última cena eran 13, según dicen, termina con luz y con la cruz. En fin, bueno, tenemos un reportaje, vamos a verlo y seguimos después aquí. Es viernes 13. Según las investigaciones, el temor a este día surge a un hecho histórico ocurrido un viernes 13 de octubre de 1307. Aunque, para las antiguas culturas idólatras, el 13 era el número de la buena suerte. Correspondía a la cantidad de lunas llenas en el año. ¿Eres supersticiosa? Pues agárrate a la superstición, que hoy es el día en que debes estar alerta a la mala suerte, un mal augurio, o quizás para que sea el mejor día de tu año. Así que, pon cuidado cuando manejas, porque siempre este día se registran más accidentes que en otros días del año. Así que no corras, sal a tiempo de tu casa. Si piensas pasar tu día fuera de casa, no intentes rentarte en un hotel si tu cuarto queda en el piso 13. Aunque no te preocupes, la decisión ya está tomada, porque hostales, incluso hospitales, clausuran el piso 13 de los edificios. Y algo muy importante que no puedo pasar por alto es, que en el 2012 hubo tres viernes 13. Lo más curioso, cada viernes 13 llegó exactamente 13 semanas después del anterior. Y para cerrar la costura, los próximos tres viernes 13, en un mismo año, serán este 2015. ¿Qué piensas? ¿Influirá un día y un número como este en tu buena o mala suerte? Bueno, claro, no tengas miedo. Para mí esto es un día de buena suerte. Es un día de buena suerte. Y además, debería de ser el mar. La suerte la tenemos nosotros en la mente. Exactamente. La suerte no existe. Ni la mala suerte, ni la buena suerte. No existe. Tú me lo juras. Yo te juro. Ok. La suerte es una... Porque después de ver esto, mira... Lo que existe es la lotería, esas cosas, porque claro, no hay control. No hay control del destino en los números de la lotería, en la numerología en general, no hay control. Pero la suerte en sí no existe. La suerte es, como digamos, el karma que le llega a uno y que se merece uno. Que puede ser bueno o puede ser malo. Por ejemplo, a mí me puede tocar mañana los 20 millones de la lotería. Son supersticiones, yo creo. Lo que pasa es que eso la hacen los edificios y no... Y en los aviones, no hay fila 13. Y saltan el piso 13 simplemente por superstición. Pero vamos a la calle, vamos a escucharte lo que estás haciendo. Y en los aviones no hay fila 13. En los aviones, porque nadie se quiere sentar en la fila 13. Vamos a ver. No creo en el viernes 13. ¿Y por qué? Porque es un simple día, igual que otro cualquiera. Sí. ¿Por qué? Pues porque la cultura nosotros es el supersticioso. Bueno, puede ser de mala suerte y puede ser de buena suerte. Porque la suerte no es para quien la busca, sino para quien la tiene. No hay día de mala suerte. Mala suerte es para los vagos que no trabajan ni nada. Claro que no. Todos los días son iguales. Eso no importa. Un día 13, un día 14, somos iguales. Todo esto, ¿qué es lo que? Es por la creencia de uno. Depende de la creencia que uno tenga. No creo. ¿Por qué no? Si todo el mundo dice que el viernes 13 trae mala suerte. Lo que la gente dice, pero nosotros confiamos en alguien que es mucho más grande que eso. Me encanta todo, poderoso. Yo no creo en nada de eso, pero ni voy a pasar detrás de las escaleras, ni voy a dejar que un gato negro se me atraviese, ni voy a dejar que un vampiro vuele encima de mi casa. Ni voy a dejar que me echen agua o sale encima de la puerta. Bueno. Eso lo acabo de inventar, pero quedó buenísimo. Eso es una invención de aquí, de los Estados Unidos. Yo estoy con el último que habló ahí en la calle. Porque es martes y 13. Pero dice que todo ocurrió. No, es que los días de la semana están numerados por los planetas. Luna, Marte. No escuchaste en la historia. Dice que todo se data del año 1300 y no sé qué. Por una leyenda, algo que pasó en esa fecha. En la calle es el día de hoy. Pero sabes que nosotros ahora vamos a poner un jueves 13. No, tiene que ser martes. ¿Y por qué en Latinoamérica es martes 13? Porque es que es en martes 13. Y en Europa, en España es martes 13. ¿Y por qué es viernes aquí? Aquí por eso, porque lo han hecho en Hollywood. Con las películas César de la careta y vendido con el cuchillo y que voy a por ti. Pero nada más. Eso es una cosa de Hollywood. Yo estoy de acuerdo también con el que dijo que aquí la mala suerte es para el que no trabaja. Exactamente. Que está de vago en su casa y no quiere hacer nada. Exactamente. Mira, mientras que nosotros nos quedamos aquí, tenemos que irnos. Feliz fin de semana. Info arroba buenos días latino para que nos envíen toda la información. Y déjeme decirle, este lunes vamos a comenzar con un programa extraordinario. Vamos a tener al abogado Raúl Cabrera, quien nos va a estar hablando de las leyes más absurdas en el sur de la Florida o en la Florida completo. No quiero que se lo pierda. Hay muchas actividades este fin de semana para celebrar San Patricio. Está la parada, van a pintar el río de Verde. El domingo tenemos también, para las personas que puedan, en la iglesia de San Lorenzo, al padre Cirilo de Cuba, que viene para hablar de la primera iglesia que se construye en Cuba en 50 años. Así que no se lo pueden perder. A las cinco. A las cinco. ¡Adelante, moño! ¡Vamos! ¡Fapy weekend! Que siguen, que siguen. Venga, vamos. Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar. Prende la tele. Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar. ¡Vamos! Venga, no, préndelo. Tu latina, yo latino. Every party, todo junto conmigo. La comunidad completa. Siempre hacía la toda la hora. Prende tu televisor, prende tu televisor. Que todo es mira TV, y mira que bien se ve. De luna viene, comienza, y ya estamos al aire. Tú sabes. Al aire y no lo cambies, no. Son buenos días latino, el show número uno ya va a empezar. Prende la tele. Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar. Prende lo, prénde lo.